¿De cuándo vienen del campo? Vienen cantando, ¿por qué vienen tan contentos? Vienen cantando, ¿de cuándo vienen del campo? Vienen cantando, ¿por qué vienen del fruto de su sudole? La única instalación, nosotros que somos profesionales de esto, que no podemos asumir, es la del conformismo. No, los empresarios, instaladores, no podremos conformarnos en este pugilato del rin público, con el papel de fajadores, de encajadores. No queremos golpear, pero tampoco estamos dispuestos a poner siempre la otra vejilla. Nuestros argumentos, para reclamar un mejor marco, son indiscutibles. Proceden de nuestros números. Somos 396 empresas o pymes, de las cuales damos empleo a 1.511 trabajadores. Si más de 1.000 quintas familias y casi 400 proyectos de vida y de profesión no fueran suficientes, somos los primeros en saber que hemos de adaptarnos, de transformarnos, para que los cambios en la profesión no nos afecten y que aprovecharlos precisamente. Somos buenos, realmente buenos, en las instalaciones, nuevas tecnologías, digitalización y, por supuesto, también en la seguridad industrial. Costiones que nos afectan y nos llenan también al mismo tiempo de oportunidades, pero también alguna vez de dificultades. Por todas estas cualidades y por nuestra contribución al progreso de la sociedad del bienestar, pedimos que se nos valore, que se nos escuche y que también se nos tenga en cuenta. Creamos empleo, generamos riqueza, pagamos impuestos, aunque nos ahoguen y nos hagan perder competitividad y, aun con todo, nos sobreponemos cada mañana ante el futuro difícil e incierto de todas nuestras pymes. Ya no nos quedan lágrimas para llorar la falta de mano de obra cualificada y hasta sin cualificar. Y ahora estamos en la etapa de desesperanza, porque nadie hace nada para solucionarnos. Pero nos tenemos que arremangar todos. Cuando digo todos, es todos. Gobiernos, profesores, educadores, padres, alumnos y profesionales. Estamos citados en esta misión porque es un problema del conjunto de toda la sociedad. Resultamos imprescindibles, no solo necesarios. Y por eso tenemos que ir a la mano empresarios y organizaciones. APEIN, como las dos que se fueron constituidas en 1977, da voz al colectivo. Escucha a cada uno de nosotros. Y APEIN quiere transmitir mensajes claros a los nuestros, nítidos a la sociedad e exigente a la administración. Aunque cada vez seamos menos porque el zarrojo es el corazón a la inviabilidad de nuestras pymes. Aunque sufrimos la realidad de la huesca rural. Aunque pre-resistimos con bajo datos, encontramos el aliento y la fuerza que prensa el asociacionismo. Entre todos y cada uno de vosotros, pues por vuestro compromiso. El de la Junta, por su responsabilidad. En nuestro equipazo de galácticos, que son Rogelio, José Luis, Virginia e Iván. Que son líderes porque hacen que esto funcione. Y al mismo tiempo nos hacen funcionar a nosotros. Como cada año tenemos, tendemos la mano y tendemos la mano a la administración. No sabemos si no sumar. Y por eso ahora vamos a reponer fuerzas para celebrar que estamos aquí y que cada vez que sumamos comienza la multiplicación. Desde ahora, la de los panes y de los peces. Desde ahora, la de los abrazos de nuestra unión. Felicidades a todos y gracias por todo. Gracias por ver el video. Que bueno, que no sé si alguien puede dudar o puede no valoraros lo suficiente, desde luego el gobierno de Aragón pone la alfombra roja no solo a aquellas empresas que quieren venir a invertir, que quieren instalarse en Aragón, sino a todas aquellas como las 396 que forman parte de la asociación, que son casi 400 proyectos, como decíais, dais empleo, generáis riqueza, pero no solo eso, lo has mencionado de pasada y creo que es bueno ponerlo encima de la mesa. Contribuís a la seguridad, a la seguridad industrial, tanto para nuestras instalaciones empresariales e industriales como nuestras instalaciones residenciales. Por ello, hay que apoyaros y poner en valor todo el trabajo que hacéis, que es mucho y que os agradecemos. Además, contar con asociaciones como las que estáis aquí representadas nos ayuda a la administración a conocer, a tener un cauce en el que podamos hablar y conocer primero vuestras necesidades, también trasladar aquello que está observando la administración y que podemos mejorar, pero que debemos mejorar entre todos, colaborando. Respecto a los impuestos, como bien sabéis, este gobierno está decididamente en la senda de bajar aquellos impuestos en los que somos competentes, como es el impuesto de sucesiones o el IRPF en la parte autonómica, que ya se han dado pasos en estos primeros presupuestos y agradeceros primero vuestro trabajo diario, que estéis ahí creando empleo, pero sobre todo que nos ayudéis a la administración en aquella mejora de aspectos tan importantes como es la seguridad industrial. Muchas gracias. Gracias.